¡Bienvenidos! Bienvenidos a la lección Viviendo entre dos culturas Texto bíblico Efesios 4, 17 a 32 Leemos los versos 22 a 24 En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Y vestíos del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia y santidad de la verdad Muchas gracias por su amable atención ¡Qué gran bendición es saber que la actitud correcta Hacia las promesas de Dios Padre Atraerá las bendiciones divinas hacia nuestras vidas! Y para tener esa actitud correcta hacia el Creador Tenemos la oportunidad de poder entrenarnos diariamente Al tratar con las personas con los cuales tenemos contacto Con mucho respeto y consideración Pues por la soberanía de Dios Padre Estamos recibiendo el alimento adecuado para este tiempo final Lo cual hace que nuestro corazón se inunde De una emoción de sentirse bien anclado De un sentirse satisfecho Una agradable serenidad De que Dios está en pleno control de nuestras vidas Lo cual irradiamos hacia lo exterior Primeras Reyes 19.9-12 Sin embargo A pesar de esta condición de gozo interno ¿Por qué aún todavía se nos dificulta El tener la actitud correcta? Para nuestra ayuda La bendita instrucción que tenemos nos aclara Que así sucede Porque somos un grano de trigo Pero viviendo en un espino Nacimos de nuevo en lo interior Pero aún vivimos en este cuerpo pecaminoso Al cual la Biblia lo denomina El viejo hombre Y es que al nacer espiritualmente Nacemos a otra forma de vivir Que indudablemente se confrontará A todas las costumbres Afectos, ideas, metas Actitudes que fuimos absorbiendo Desde nuestra infancia Sin poder evaluarlos equilibradamente Y así Con tan fuertes influencias Adoptamos los valores de este mundo Automáticamente A esta situación de enfrentamiento Lo denominamos Viviendo entre dos culturas Veamos ¿Qué es cultura? Cultura Cultura es un conjunto De conocimientos científicos Filosóficos Literarios Artísticos Adquiridos En consecuencia Adquirimos la cultura De este mundo Al nacer aquí Ahora Para adquirir Debe existir un proveedor Y ese es Satán Que se apropió De este mundo Inyectando Su cultura De rebeldía Y autosuficiencia Hacia el creador Sí Desde luego Que esto lo hace Muy encubiertamente ¿Y cómo logra hacer eso? Utilizando Todas las áreas En que el ser humano Se desenvuelve Por cultura general Conocemos Que esas áreas son 1. Familia y amigos 2. Salud 3. Crecimiento personal En el cual están incluidos La profesión Y la espiritualidad 4. Hogar 5. Finanzas 6. Entretenimiento Será de gran beneficio Para su desarrollo personal Analizar Cómo es que usted Está atendiendo Cada una de estas áreas Por ejemplo Cómo atiende A su familia O a la familia De su esposa Existe un sano equilibrio Tiene alguna fecha Para reunir ambas familias Tiene amigos En salud Anualmente Se hace un chequeo médico Cuida y planifica Su alimentación En finanzas Elabora su presupuesto Tiene ahorros Tiene ahorros Muy bien Esta reflexión Que uno hace Sobre Qué estoy haciendo En cada área No es para que Uno se deprima Sino es para que Nos proyectemos Equilibradamente Pues la vida humana Se desarrolla Integralmente En estos espacios Es de nuestro conocimiento Que cuando nacemos De nuevo Regresamos A Génesis 1.26 Una condición De dominio Y autoridad Sobre todas las cosas Para esto Colocó Dios Al hombre En esta tierra Repasemos Dios eligió A Israel Para que sea Luz a las naciones Isaías 49.6 En el gran Sermón del monte Jesús dijo Vosotros sois La luz del mundo Mateo 5 14.16 Mire En el Nuevo Testamento Dios eligió A San Pablo Para que sea Luz a los gentiles Hechos 13.47 Y en Romanos 2.19 Y el verso 28 Se nos dice Eres luz De los que están En tinieblas Esa es nuestra Responsabilidad Ser luz En todas las áreas De la vida humana Ahora En este tiempo final No vamos a ser luz Por nuestra Verborragia Sino Sino Por ejercer La comisión Dada En Génesis 1.26 Ya conocemos Que el enemigo Contaminó Cada área Insertando Su cultura De desobediencia Y rebeldía Y el creador Y con esas Mismas armas Vamos a Contrastarlo ¿Cómo? Observe Entendemos Que el nacer De nuevo Es como un pequeño Botón blanco Que ha sido plantado En el interior Del corazón Y este punto De luz Irá creciendo Por lo tanto Aumentando Su influencia Paulatinamente Esa es La cultura Nueva Esa cultura De obediencia Al 100% De la palabra De Dios Una cultura De vida Del hacer bien De un lenguaje De fe De un espíritu De servicio Tenemos Lo mejor De lo mejor Un precioso Mensaje Para poder Compartirlo El espíritu De Dios Está para Ayudarnos En esta Privilegiada Labor Vivir Lo poquito Que vamos Asimilando Paso a paso Caminando Y las dificultades Los vamos A ir Superando Que Dios Nos bendiga Oremos Padre Celestial Vemos Como trataste Con nuestro Amado Mensajero Los valores Que él cultivó Y como te agradó Tenemos La guianza Para seguir Sus pasos Muy agradecidos Oramos En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Hay un precioso O manantial De sangre De Manuel Que purifica Cada cual Que se sumerge En él Que se sumerge En él Que se sumerge En él Que purifica Cada cual Que se sumerge En él El malhechor Se convirtió Pendiente De una cruz Él vio La fuente Y se lavó Creyendo En Jesús Creyendo En Jesús Creyendo En Jesús Él vio La fuente Y se lavó Creyendo En Jesús Y yo También Mi pobre ser Ahí Logré Lavar La gloria De su Gran Poder De gozo En ensalzar De gozo En ensalzar De gozo En ensalzar La gloria De su Gran Poder De gozo En ensalzar Eterna Fuente Carmesí Fraudal De puro Amor Se Lavará Por siempre En ti El pueblo Del Señor El pueblo Del Señor El pueblo Del Señor Se Lavará Por siempre En ti El pueblo Del Señor